Seguimos repasando el mercado en la Liga Santander y en esta ocasión volvemos a Andalucía para analizar la situación del Cádiz Club de Fútbol. De momento, el conjunto amarillo sigue con el objetivo de mantenerse en primera de la manera más cómoda posible, y viendo lo que se sufrió la pasada campaña, el club quiere reforzarse para que no se repita dicha situación. Es por eso que Sergio González ha pedido una serie de nuevos fichajes que repasamos a continuación. Para empezar, trataremos la situación de las incorporaciones que ya se han hecho oficiales. La primera de ellas fue la de Rubén Alcaraz, jugador que fue clave para la salvación del equipo. El centrocampista, a sus 31 años, firma por el Cádiz hasta 2024 por algo más de un millón de euros. El siguiente en llegar fue a Wermaville, extremo kenyata con nacionalidad australiana, que firma por cuatro temporadas tras jugar cedido en el Kassim Passa turco procedente del Mid-Geyland. Esta será la primera experiencia del joven jugador en una liga tan exigente como la española, pero cabe recordar que jugará el Mundial de Catar con Australia tras anotar el penalti definitivo en aquella famosa tandante Perú. Por último, se anunció la continuidad de Víctor Chust. De esta manera, el jugador pasa a ser totalmente propiedad del Cádiz gracias a un traspaso de tan solo un millón de euros. Firma por cuatro temporadas, pero el Real Madrid se guarda un porcentaje de una futura venta. Fichaje que deja muy contentas a las tres partes y que permite al conjunto gaditano hacerse con un jugador que ya demostró durante su sesión que está más que capacitado para jugar en primera división. Ahora sí, pasamos a jugadores que interesan. Y empezando por la defensa, el Cádiz quiere seguir pescando en el Castilla, pero parece que lo va a tener difícil. Y es que aparte de Víctor Chust, el club quiere hacerse con los servicios de Rafa Marín, un central de solo 20 años cuyo nombre es de los que más está sonando este mercado. Tras su grandísima temporada en el Filial del Madrid, han sido muchos los equipos que han preguntado por su situación, pero de momento, en la capital, se niegan a que uno de sus mayores talentos se haga traspasado. Es más, quieren que sea uno de los pilares del Castilla, por lo que parece que ni siquiera será posible una cesión. Otra opción que gusta, aunque más veterana, es la de Germán Sánchez. El jugador está sin equipo tras terminar contrato con el Granada, por lo que llegaría a coste cero. El único problema es que tiene 35 años, pero a cambio es un futbolista muy experimentado y que no necesitaría de un periodo de adaptación. Ya en una entrevista, Germán aseguró que contempla al Cádiz como una buena opción, pero que aún no ha tomado ninguna decisión, por lo que el conjunto amarillo sigue a la espera. En los laterales, el favorito es Zaldúa. Este acaba contrato con la Real Sociedad en 2023, pero al no contar ya para los donos tierras, parece que le ofrecerán la carta de libertad para que pueda vestir de amarillo. El jugador es muy del gusto de Sergio González, y para colmo, no supondrá un gasto su incorporación, por lo que se antoja un movimiento redondo para el Cádiz. Por lo tanto, si nada se tuerce, Joseba Zaldúa debería ser el siguiente en llegar. Y puede que su acompañante sea Jorge Miramón. Esta opción se contemplaba en caso de que Acapo saliera, y tras confirmarse esto, ha pasado a ser un interés real. Este es otro jugador experimentado que conoce la Liga Española a la perfección, y que tampoco costaría dinero pues ha acabado el contrato con el Levante. Pero este fichaje, primero, deberá esperar a la oficialidad del anterior. Por otra parte, para el lateral zurdo se coloca la opción de Fabrizio Angileri, del River Plate. Con el futuro incierto del Pacha Espino, el Cádiz está perfilando el mercado en busca de un lateral zurdo interesante, y Angileri encaja en los planes del club. A sus 28 años, el jugador quiere dar cuanto antes el salto a Europa, y se supone que ya ha habido contactos entre el Cádiz y el representante del futbolista. El jugador es libre para negociar con cualquier club, y hay otros equipos de la Liga que se han interesado por él, por lo que el Cádiz debería apresurarse si realmente quiere contar con el argentino la próxima temporada. En el mediocentro, parece que el Cádiz no luchará para incorporar definitivamente a Fede Sanemeterio. Este había cuajado buenos minutos durante su sesión, pero sus problemas en la rodilla han hecho que el club no apueste por su continuidad. El que se interesa, y bastante, es Gonzalo Escalante. Este es otro jugador que conoce la Liga, pues ya pasó 5 años jugando en el club. Y tras no continuar en la Lazio, está a la venta. El Cádiz pide una cesión, pero el conjunto romano se ha plantado en 2 millones de euros, por lo que la operación, de momento, está aparcada a la espera de más movimientos. Para finalizar, en ataque también hay varios nombres que suenan con fuerza. Idrisi es uno de ellos. Dicen que el propio futbolista ha admitido su deseo de volver, pero al igual que pasa con Escalante, esta vez el Sevilla quiere un traspaso definitivo, además del alto sueldo que percibe el jugador, por lo que se antoja una operación complicada. Hay dos opciones más baratas a priori. Una es la de Roger Martí. Los rumores han saltado tras ver al jugador junto a su representante en tierras gaditanas, pero lo realmente importante es que el futbolista quiere jugar en primera división, y que se podría negociar por él teniendo en cuenta la necesidad económica del Levante. Además, Promo Sport, agencia que representa a Roger, mantiene una buena relación con el Cádiz, por lo que llegar a un acuerdo entre jugador y club no sería del todo complicado. Y la otra posibilidad es la de Loren Morón. El Marbellí no cuenta para Manuel Pellegrini, y a pesar de su mala temporada en el español, ofertas no le faltan. Se dice que el jugador ha recibido otras propuestas que le garantizan más dinero, pero este habría elegido al Cádiz para poder seguir jugando en primera división. Se trataría de una cesión con opción de compra obligatoria, de la cual el Betis quiere sacar 3 millones, pero que el Cádiz está intentando abaratar hasta el millón y medio. Por último, existe la exótica opción de Óscar Stupiñán. También llegaría libre tras finalizar contrato con el Vitoria de Guimaraes, y solo tiene 25 años, pero como posibles pegas, ocuparía plaza de extracomunitario y necesitaría un periodo largo de adaptación. El jugador ha conseguido triunfar en Portugal, pero es una liga que juega un ritmo menor que el visto en España. Aún así, es un ariete con mucha pólvora. De hecho, en su última temporada, ha acabado notando 15 goles en 28 partidos, números que lo hacen apetecible para cualquier club. Lo que queda claro es que el Cádiz va a traer muchas caras nuevas este verano. Se buscan jugadores veteranos, a ser posible que conozcan a Liga Española, y cuyo fichaje no necesite de un gran desembolso. Habrá que estar atentos al mercado de jugadores libres, y analizar las distintas oportunidades de mercado que se vayan poniendo por delante. Por lo demás, hasta aquí llegamos nosotros. Deja en los comentarios qué nuevo jugador te gustaría ver en el Cádiz, y qué cambios harías con el equipo de cara a la próxima temporada. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. No dudes en suscribirte si te gusta este tipo de contenido, y en seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!